Vamos con más ambiente ¿Quiénes se lo van a saludar bien? ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Y estamos bien! ¡Qué lindo es tu cucu! ¡Coco! ¡Sabroso tu cucu! ¡Coco! ¡Reventiste su besito! ¡Coco! ¡Qué bello es tu cucu! ¡Coco! ¡Cuando te pone patalón! ¡Coco! ¡Y te toca por detrás! ¡Coco! ¡Te me geste el corazón! ¡Coco! ¡Y te queima y ma y ma y ma y ma un autón! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias, William coach! ¡Gracias, William coach! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Vamos a seguir, amas y caballeros, venga, vamos a decirle un buen aplauso, es increíble el encuentro que anda haciendo ahí, que está de las marcas para presentar las turísticas respectivas, muchísimas gracias. Saludos con la música de los Reyes. Eso, compadre, saludos para la gente disfrutante, por supuesto. ¡Amos, a ver! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 El aplauso por favor El aplauso por favor El aplauso por favor Séptima pareja La séptima pareja El aplauso por favor 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 ¡Gracias! 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 Y me dejan, no vale, no vale Me dejan, no vale, me dejan, no vale Me parece muy caldo Me parece muy caldo Y me dejan, no vale, me dejan, no vale 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 Me parece muy caldo Me dejan, no vale, me dejan, no vale 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 ¡Gracias! 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 y vamos precisamente a seguir definiendo a la mesa pareja que los convocan en la lista de y y y y y y ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes!